Música Es una fruta amarilla que tiene un hueso bastante prominente Es una frutita amarillita, pequeñita, perdoncita La chagunga es más chiquita y de un amarillo más descolorido Es un poquito más amarga Se da en el cerro para que metieras No, sería china Tiene un sabor ácido Amarilla no más grande de un centímetro y medio Y la chagunga es sabidulce La chagunga es chagunga Es muy... ¿Dulce? Es más fresca Se ven cosas interesantes Su contenido es carloso No tanto rollo a estos temas Sé que existe el chagunga Es una manera muy moderna de dar información Es un medio alternativo que es bueno que existan Se trata de la brota No se ve Y tiene notas de ponerle levanta Está muy rica Besos a chagunga Saludos a chagunga.com Saludos a chagunga.com Quiero expresarles mi más sincera felicitación Por cumplir cinco años de trabajo ¿Qué tal amigos de chagunga? Soy Shailan Urca Los mando muchos besos Se los quiere mucho Saludos para mis amigos de chagunga Y desearles éxito Para que puedan seguir comunicando A la suciedad mucho acana Quiero mandar un saludo a todo el equipo de chagunga Y felicitarlos por este quinto aniversario Bueno, chagunga.com A mis amigos de chagunga.com Un saludo a toda la banda de chagunga.com 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 Exacto Claro Chagunga.com